Bienvenidos a mi casa, pasen adelante, voy a prepararle una taza de café de mi finca. Los gallos son sus clarines, anuncian la brujana, la palida luna urana, se desliza en la cañada, el viento volvió al camino, con flores de saco amor, la noche en la cajolmos, está volviendo la noche. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonitas que es la sierra! ¡Qué bonitas, qué bonitas las mujeres de mi tierra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo las quiero yo! ¡Qué bonitas las mujeres de las sierras de mi tierra! ¡Qué rico el café de Nicaragua! ¡Sí! ¡Rico! ¡Está rico, está fabroso! ¡Qué señor! ¡In el mejor horizonte!